hola pues por fin ya les traigo el resumen de cómo me fue con el blog que compré en amazon es Paul Rubens y les hice un tiktok donde les comentaba que lo que no me había gustado de este blog era que se salía unos picos extraños como pueden ver ahí se supone que eran redondeados y al final no eran redondeados era con un pico muy extraño pero bueno les voy a contar más o menos las características que tiene este papel ay amigos tengo mucho que decir pero bueno las características son tiene un papel de 300 gramos es 100% algodón tiene 20 hojas es tipo blog porque yo pensé que era como pues no sé un sketchbook que estaba cosido pero no es un tipo blog y tiene unas medidas de 27 por 19.5 y creo que ya la verdad es que no me acuerdo qué más tiene este papel pero hay es hot press hot press quiere decir que pues no es tan texturizado y a mí me gusta mucho ese papel bueno ese acabado porque yo utilizo mucho lápices de colores al final y no me gusta que deje esta textura como no sé como si no fuera lisa y pues sí lo primero que empecé a utilizar fueron los cool erase que son de prismacolor color y precisamente me gusta el hot press porque no es texturizado vuelvo a repetir y pues se desliza bien bonito amigos a mí sí me gustó mucho al menos en textura fue un punto bueno que se sentía como mantequilla y en este caso estoy usando ahorita un policromos para darle como más énfasis a todo este asuntillo y pues ya le estoy pasando la goma mágica para para quitarle el exceso de bueno no es de grafito pero aquí en este caso sería de color y si estoy haciendo y la parte divertida por fin las acuarelas en este caso amigos yo quise utilizar unas acuarelas profesionales porque en instagram me estuvieron diciendo que pues este papel algunos no les había gustado a otros sí o sabía yo como que una polémica y dije chica necesito ver qué show no entonces lo primero que hice fue llenarlo de agua así cañón le eché su harta agua para ver cómo reaccionaba y pues sorprendentemente amigos después de que secó se veía súper parejito así que cosa muy buena que le doy a este papel yo creo que tiene mucho que ver el algodón muchos me decían que no podían hacer este transiciones que se secaba muy rápido que los degradados pues costaba trabajo entonces aquí quise echarle un montón de acuarela quise echarle como muchas capas precisamente por eso entonces una de las cosas por las cuales utilicé las acuarelas profesionales fue porque no quería que tal vez si escogía unas acuarelas pues más económicas tal vez eso fuera a ser la diferencia porque ya saben que en esto cualquier cosa tiene que ver o sea el papel las acuarelas el clima como te sientas pero en este caso sí dije a ver el pretexto no van a ser no van a ser las acuarelas chica entonces pues dije vamos a utilizar unas buenas para que para ver si si se combina bien si los degradados salen padres y por un momento como que mi cabeza como que se hackeó porque a la hora de hacer la cara pensé que estaba trabajando con gouache y después dije no espérate no estás estás trabajando con gouache estás trabajando con acuarelas entonces hubo una parte donde ya mi morra se veía muy muy oscura que a la vez no sé o sea podría haberla hecho oscura pero ni siquiera se veía como bonito parejo no entonces pues ya le puse hay unas cosas bien raras unos colores y se veía así como pues no sé la verdad si se veía como que hubiera tomado sustancias pues no legales y se veía muy muy rara pero pero bueno ese no es el punto el punto es que a diferencia de lo que me habían dicho de que no se podía bueno que se les dificultaba mucho la transición de colores y sobre todo no recuerdo en dónde me pusieron un comentario que los rojos se secaban muy rápido lo cual se me hizo muy extraño pero pues no lo descarto la verdad pero precisamente yo dije vamos a probar chica vamos a probar y a ver qué pasa y hasta ahorita todo iba bien amigos todo iba bien yo estaba muy contenta y en esta parte como les comentaba mi morra tenía cara como que había tomado sustancias ilícitas entonces dije mejor ya le dibujo bien con su policromo verdad todos los rasgos no sé si a ustedes les pase que están como a la mitad de la acuarela y se ve bien raro y en esta ocasión como que yo dije no se está viendo muy extraña necesito ver como al menos va a quedar su cara entonces pues ahí sí me adelanté le puse pues el delineado con lápiz morado y ya las las luces pues con tinta blanca que utilicé la de copic que por cierto se me secó la desgraciada y pues me dio mucho coraje porque costó cara o sea la verdad no me cuánto costó pero si costó cara y pues no sé la reactivé con agüita pero no sé si hizo como un cristal muy raro nunca me había pasado eso nunca había visto que una tinta se me hiciera así pero bueno precisamente como les decía como me habían comentado lo de el color rojo que notaban que no sé pues no sé si no como que hacía las transiciones chidas los rojos y se combinaban quise hacer la pelirroja que me encanta hacer las pelirrojas porque pues milen es pelirroja por eso hago pelirrojas y la verdad es que qué bonito qué bonito se hacían los degradados vuelvo a insistir amigos siento que en esta ocasión el papel bueno el algodón tuvo mucho que ver el porcentaje porque vi que en algunos donde se quejaban del papel era porque tenían 25% algodón o 50% algodón y siento que eso sí tiene mucho que ver porque este 100% algodón y la verdad la verdad lo único de lo que yo me tengo que quejar es de esos picos gachos que tiene en las esquinas porque realmente no lleva la forma del blog la forma del blog es redondeada y al final pues se salían unos picos muy raros y si estaba con reservas con lo con referente al papel porque ya después a ver amigos vamos desde el principio yo lo compré porque era rosa y ya saben que a mí me gusta todo rosa y había escuchado que el rubens estaba bonito y bla bla y ya mira esta rosa lo vi en amazon costaba 600 pesos y dije me lo voy a comprar entonces la verdad es que para tener 20 hojas pues si está algo así es que no sé amigos no sé si decir si está cariñoso o no porque cada hoja te viene costando con unos 30 pesos entonces pues no sé no sé todo depende de nuestras prioridades y de que creen que queramos gastar pero bueno mi razón por la cual lo compré no fue por el algodón no fue por eso fue porque era rosa y al final pues resultó que el papel es muy muy bonito algo que otra cosa que no me gustó podría decir es que es tipo blog y si ustedes lo compran pensando en que es un sketchbook donde van a tener sus cosas y para poder quedarse ahí tal vez no sea la mejor opción porque en mi caso yo ya estoy haciendo otra ilustración que es la que voy a hacer del set de tutti frutti de nil y pues tuve que quitar esta chica demonio para poder hacer la nueva entonces pues ya no se va a poder quedar la chica demonio aquí en el blog pero al final pues no sé o sea punto bueno es que quizás pueda vender la ilustración y no va a tener como pues ningún o sea todo depende todo depende todo depende de lo que ustedes busquen yo al final pues si me hubiera gustado que fuera un sketchbook tal cual que estuviera cosido pero al final es blog entonces pues siento que al final cuando ya me acabe las hojas pues ya valió porque porque este pues seguramente me voy a acabar las hojas y ese blog va a quedar vacío entonces quizás le diga a ale que me haga no sé un blog no no sería un blog sería como un librito para que estuviera con la guarda rosa hay no sé amigos pero pues este si no tiene una amiga que haga libreta seguramente se van a quedar como yo en este momento así como pensando de que van a comprarlo y cuando se lo acabe pues ya no va a servir lo van a tener que tirar o no sé pero creo que eso es de las cosas que no me gustó en realidad creo que el diseño yo me tengo que quejar en cuanto al diseño porque el diseño si está cucho pero el papel salió muy bueno o sea si ustedes tienen la posibilidad de hacer un gasto de 30 pesos por hoja pues la neta sí y miren cómo quedó al final la verdad me gustó mucho cómo se deslizaron los los colores cómo se combinaron las acuarelas hasta ahorita todo se ve muy bonito no se me arregó el papel o sea yo le doy un 10 de 10 a este papel la verdad hay blogs mucho más caros pero siento que este está como en medio pero bueno amigos espero que les haya gustado este resumen espero que no haya hablado así como bla bla y que no haya servido de nada pero bueno ya saben que los espero en mi instagram aquí abajo les dejo la lista de spotify que tenemos suscríbanse denle like comenten si les gustó el vídeo y si lo han probado y qué tal les gustó y pues nada amigos ya me voy bye nos vemos en la próxima y la próxima va a ser acuarelas color pastel yuhuuu yuhuuu